a la cancha, si sos hincha de tu equipo lo vas a ver aunque llueve, truene, cumpleaños tu hija, tu vieja, tu abuelo, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas, parrilla, guiar de chinchus, carnes maduradas de exportación, achuras de animales trilingües, hasta después de las fiestas sin stock, jardín de paz ahora sí, si en este plano vivís en un departamento contrafrente no te prives, post mortem del verde y aire puro ese que te mereces, cotiza hoy tu parcela con Marcela. Contracturado y con ganas de divertirse, acupunturista stripper el Brian, respeta la distancia social y se lava las manos con kerosene, sol whatsapp 22334455. Con ustedes. El número uno. El número uno, el gran, el inigualable. El número uno. Ganador del premio Santa Clara de Asís 1982. 83. Ganador del premio Héctor Di Payaso de Platino de Oro en el año 2020, 2021, 2022. Él es y pide un fuerte aplauso para Héctor Di Payaso. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué querés? Hemos pasado un fin de semana de fútbol. No, mi... ¿Fútbol? 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 No. ¿Fútbol? ¿Fútbol es otra cosa? ¿Fútbol es otra cosa? No me hable. ¿Vos qué querés que te diga como estoy? No, no. ¿Vos querés que te diga como estoy? No me digas, no me digas, no me digas. Más bien que no. Más bien. Tanito. ¿Qué querés que te diga como estoy o querés que no te diga como estoy? Decime cómo está. ¿Qué querés que te diga como estoy? ¿Cómo está, Tanito? Preocupado. ¿Estás preocupado, no? Mal. ¿Y sí? ¿Qué querés que esté bien? ¿Y sí? ¿Para qué? Hoy tenemos un invitado. Sí. Estoy mal igual. Perdón. Perdón que arranque así. ¿Qué tal? Porque está perdiendo Racing en este momento y estoy dejando de ver a mi equipo para estar con ustedes acá. No sé si el negocio es bueno. Si vos serías, si vos serías, ¿qué pasa, piba? Es que me sangran los oídos. Bueno, seguí. Sigo glureada, no puedo hacer mi columna de perdóname, Chino no es con vos. La señorita me gustaría saber el nombre, perdón. No me dejan de ser el nombre. Conocemos a tu dorima, conocemos a tu dorima, piba. Escuchá la entrevista. ¿Cómo? 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 ¿Qué dijiste? Me gustaría saber el nombre de la señorita que les acompaña también. Ya también, la Gropa. Sí, Gropa. Creo que es locutora como yo. No, 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 no me toqué, no me toqué. Creo que es locutora como yo. ¿Te recibiste en el año 2012? No me dejan de conversar. Conocemos al dorima, Gropa, pará. Les hice una denuncia, hoy es mi último programa. Bueno, a todo esto está perdiendo Racing, perdón. ¿Y qué hace que no esté en la cancha? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Está viendo el partido hasta recién y el público visitante no puede ir. Y anda igual. ¿Y hasta Mendoza para qué? ¿Para ir a la puerta del estadio y no poder entrar? Sí, sí. O por lo menos mirarlo en la televisión. Es que lo estaban mirando hasta que acepté gustosamente la visita de ustedes, chicos. El programa principal de fútbol de la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos? ¿Lo echamos del programa? Yo no sé si se tiene que ir y no lo tenemos que echar. No, tan rápido. No, déjeme estar un fútbol. Déjeme decir algo. A ver. Para mí este no le gusta el fútbol. Para mí tampoco. Si sería hincha de fútbol. ¿Sabés que te veo más tomando clases de baile, de hip-hop? ¿Y si le gustan los románticos? ¿Qué tiene que ver? ¿Maradona acaso no cantaba tango? No, no. No lo ensuces al Diego. No lo ensuces al Diego. Pero era romántico. Vos lo sabés el hombre que era el Diego. Pero yo lo estoy defendiendo. No viste todos los hijos que tuvo. No, pita. Pero hay alguien más romántico que Maradona. Hay alguien más romántico que Messi que le hace indicatorias a la mujer todo el tiempo. Pero vos no sos Maradona ni Messi. Bueno, pero estoy hablando de referente del fútbol. Maradona no era romántico, era un disparate. Y vos sos un homosexual reprimido que pasaba tema romántico en la radio. ¿Sabés que este es de los que se casan para tapar el rastro? Eso. Encima dos veces me casé, así que te voy a tapar mucho. No, 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 no. Pero mirá las palabras que tienen. Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que te separaste? ¿Eh? Sí, yo me separé de una primera matrimonio. No, no. ¿Y la familia? ¿Y la familia? La familia sigue, continúa. No, no, continúa. Me llevo muy bien con mi exmujer. De hecho, les cuento una. Es su orgía. Les cuento una. Bueno, el otro día compartimos un asado con el actual marido de mi mujer, de mi exmujer. Tomamos un falopa también. No, compartimos, buena onda. Qué bonita. Los niños dando vueltas. Comunista. Feliz, 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 ¿cuál? ¿Cuánto es? ¿Cómo es? Y Dios, que todo que está viendo eso. Y Dios, vos cuando te casás, Dios dice que te casás para toda la vida. No te jodas. Bueno, yo en este caso me salqué. ¿Por qué de comunista? ¿Y por qué de comunista? Es un montón. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Y si no querés más a tu madre? ¿Cómo no la vas a querer más? Vos te tenés que casar para toda la vida. Se convirtió en el cuento. O vos mañana te vas a hacer de independiente. No, jamás. No es lo mismo, chicos. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo. La vieja. Una cosa es la vieja. Esta te la tomo. La vieja. Pero no me diga con el tema de la mujer. Mi vieja era mi vieja para siempre. Mi señora es como mi mamá. Ahí está. Y cada vez que terminamos de hacer el amor le digo, vos sos como mi mamá. Y en pelota la conocen él, nosotros dos y tres más. Nadie más. Nadie más. Nadie más le vio el culo. Pero ¿cómo fue? Perdón que... No, no. No abrigué. Siempre lo contamos. La primera vez. ¿Dónde se conocen? En una Watt. ¿Lo conocí en una Watt? Hoy nos llamamos una Watt madrugada, dos de la mañana. Yo estaba tomando unos manos. ¿Quién, la mujer de él? El lavado. No, éramos pendejos, éramos guachitos. Me llama y me dice... Qué linda ese, poca feo. ¿Recordás lo que era? Sí, hubo una Watt ahí linda. Me dice, teléfono público. Se fue de la Watt. Opele. Me manda, me llama y me dice... Conocí una mina igual a mi vieja. Oh, igual. A media luz es como transar con mi vieja. Y yo que le dije, cógete. Horrible. Ese es un consejo que te lo voy a hacer para toda la vida. Cásate vos, le dijiste. Cásate ya. No, cógetela. Es un consejo... Y no te separen... Ahí había tenido seso solo con Carmen. Sí. ¿Tienes Carmen? Carmen es una mujer con la que debutó mi abuelo, mi viejo y yo. Es una tradición. ¿Qué mujer, hermano? ¿Tenés hijos? Dos, dos pibes. ¿Y el pibe chichegó? ¿Carmen ya partió o está Carmen? Carmen está todavía, pero yo no hablo con mi hijo de seso. Esa cosa que ahora todos hablan de seso. Que él se las arregla. Se las arregla, él lo lleva a debutar nada más. El Tano Caprese, con el hijo habló de seso y ahora el hijo le salió contramano. ¿Es gay tu hijo? Es cocinero. Yo te voy a decir una cosa. ¿Es cocinero tu hijo o no es cocinero? Yo te voy a decir una cosa. No, pará, no sé qué te voy a contar. Contame. Mirá cómo traes estos temas. Contame. Pero yo no sé. No, vení. Es cocinero. No puedo decir nada. Toco todo el tiempo en parte sensible. El hijo le gusta cocinar, pero no es trono. No, no, no es trono. ¿No le vas a decir que trono? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Eh? No me hagas cara. Miráme la cara. Miráme la cara. Chicos, ustedes al final son tres machigulos. Están empezando a jugar. Miráme la cara. ¿Tiene la novena? ¿Tiene la novena? La escuela de Quilmes. No, dale, sí. Está la novena. El Pancho Dotto. La escuela de Modelo. El Pancho Dotto. La escuela de Pancho Dotto. Sí, dale. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? No te pelees, seguridad, seguridad. Volvamos, volvamos. Estamos con uno invitado, Tanito. Ya está, Tanito. Miráme los ojos. Ya está. Ahí va, un abrazo. Tienes un abrazo. Están completamente chiflados. Se la come, loco. Ya está, Tanito. No se la come. ¿Leuny? Sí. Se la va a comer. Si vos tenés un hijo gay, ¿qué hace? Y nada, le diré que lo amo y que lo acompañe en lo que quiera hacer de su vida. No, pero nunca. Bueno, este va a comer con la ex-mujer. Con el ex-marido de la mujer. Con el ex-marido. Con la marida actual. Hacen una orgia. Toman faloc. No, no, eso me decís vos. No tomamos faloc. ¿Y para qué se van a juntar? Porque justo estamos de vacaciones en el mismo lugar y estaba nuestra hija en común y compartimos hace rato. Qué perverso. Qué oscuro. Y vos lo mirás al marido de tu bebé y le decís... No. Le dejé un buen producto, ¿eh? No, ¿cómo lo voy a mirar? Para mí lo mirás al marido y decís, nosotros dos, qué onda. Claro. ¿Pensás que en ese club jugaba yo? Ah. Es como cuando vos te prestas una casa, escuchame, la pierde un poco la canilla. Ah, que decirle eso. Ah, como la parte... Claro. Hay humedad abajo, es humedad de cimiento. No me gusta lo que hiciste. Vos no te tenés que separar. Vos te casás para toda la vida. Para toda la vida. ¿Vos decís que me tengo que arrepentir de lo que hice? Para toda la vida. Mirá, aprendé... Tanito, ¿se casas cuánto? ¿Te casaste en él? 79. 79, 78. Después de 78, sigue 79. Campeón del mundo y campeón de América, así como lo es. No, ya hablan desde el 83. Sigue siendo pareja. Yo te iba a preguntar cuál era el secreto. Vamos a hablar y estamos fenómenos. Ahí está. Ni un sí ni un no. ¡Fenómenos! ¡Fenómenos! Yo llego a casa, está la comida, me dice... ¡Listo! Y yo le digo... Acá está la guita. ¿Duerme en la misma cama? Pero estamos a las 8. ¡Vay! Perdón, que me he metado. ¿Duerme en la misma cama, comparte en el lecho? Sí, por supuesto. Por supuesto. Una sola almohada, no esa manicomada de hora partida. Una sola almohada. Eso. Mi viejo sabe una sola almohada. Yo también uso así. Y tengo una frazada tigrada que no sabía. ¡Bien! Cuando ganaste la copa, la recopa. Esa no era una... Se perdieron los valores. Se perdieron los valores. Pensé que venía a hablar de fútbol, pero me meto... ¿Y usted no tiene nada con su mujer? Sí, pero el silencio. Sí, pero el silencio. ¿Qué le toques eso? ¿Vos tenés que hablar cuando tenés... Ah, usted tiene... Cuando vos tenés relaciones sexuales, ¿qué va contando? Che, qué calor que hizo hoy. No, pero hablo. Tiene un comentario. No sé cómo yo vinieron. Hace todo un momento. ¿Qué comentario? Le digo, qué linda que está. Le doy un beso. Yo la última vez que tuve... La beso en la boca. La miro a los ojos. No, no. A los ojos sí, a los ojos sí. Sí, pero después de que nacen los hijos... Después de que nacen los hijos de Millonero, Perrito y Felatio. Se acabó de ir. Otra cosa, afuera. Bastante evolucionado con Felatio. Y Felatio en invierno, nada más. En invierno. En invierno. ¿Vos querés algo más? Ará fuera. Y ahí sí comenté, ¿eh? Que viene el dibu tú. Se viene el dibu, se viene el dibu. Mirá que te como todo. Sí, no estoy pensando en mi germo, ¿eh? No, 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 para nada. Me estás imaginando... Leoni. Sí. ¿Por qué sos de Racing? Soy de Racing porque como corresponde. Porque mi familia es de Racing. Mi viejo es de Racing. Mi abuelo es de Racing. ¿Vivías cerca del cilindro? Sabía que este problema iba a llegar. ¿Por qué? No vivo cerca del cilindro. Soy de Ramos Mejía. No, vos no podés ser de Racing. ¿Cómo de Ramos Mejía? Tenés romántico. Ya me cierra todo. Hay 3 millones de hinchas de Racing. Están equivocados. Vos no podés ser. Andá a conseguir un canje de toro en bolo y que se vaya contento el piso. Dejaste de hinchar. Pero escuchame. Le falla a Dios cuando se divorcia. Hace programa romántico. Hace un montón. Un monumento. ¿Sabés que se mudó a Ramos Mejía por Vinicius este? Sí, ¿no? Esta ya la entiendo. ¿Conocés a Vinicius vos? ¿Qué no la voy a conocer? Sí, olvidado. Contale al mundo que es Vinicius. Ah, mita. Vinicius, un boliche de tripe de Ramos Mejía que... El arrodillo así, mirá. Sí. Dicen que después de las 2 de la mañana abren la puerta para los... Porque es solo para mujeres, para el mundo de stripper. Y después de las 2, ahí abre el hombre. Ahí es donde pesca, ¿no? Mamita, en el año 80. ¿Vos te vas a ir, Leoni? No llegué a ir nunca, pero tengo un amigo que... Un amigo. Que curtió mucho a Vinicius. Un amigo. Un amigo. Conocer mi primo. Un amigo. Un rocho, fachero alto. Un amigo. Dale, Leoni, dale. No, nunca. Una vez sola fui una despedida soltero a Vinicius. ¿Y con la mujer actual, cómo está? Muy bien. Era muy enamorado. Muy enamorado. ¿Está buena? Sí, para mí. No sé si decirle eso delante de ustedes porque ustedes son medio cavernícola. No. No. ¿Qué está diciendo? No me digas palabras que no sé lo que significa. No me digas palabras que no sé lo que significa. Sí, mi mujer es una mujer muy hermosa. ¿Eda Racing? Es de Racing. La hice de Racing, porque no era de Racing. Está bien, eso está bien. La mujer se la hace del club. Igual, vamos a la cancha, todos los partidos local. No. Ella va, tiene su camiseta. Está bien. Ella no tiene que ir a la cancha. No. Es un peligro. ¿Pero por qué? Te la miran. Te la miran. Te la miran. Le miran el culo, ¿no? De verdad. Viste que hay que subir muchas escaleras. Fijate que atrás siempre trae como 10. Sí, no. No, yo siempre cuando subo la escalera, yo voy mirando para atrás. Eso está bien. Eso está bien. Porque a mí no me la van a hacer. ¿Vas a la popular? No, tengo platea. Ah, bueno. Más cabrón, conseguí, ¿eh? No te digo que te estás cubriendo los rasgos. Es re puro. El de la platea cerca le quiere dar a tu mujer, ¿eh? El que se sienta al lado mío. Vos lo conozco hace como 4 años. Sí. Y si fuiste con la pareja de tu pareja, de tu pareja de la broja. ¿Eh? No te entendimos nada, feo. No, como que vivía antes. Cuando volvés a tu casa, ¿quién te espera con la comida? Y no, siempre que vamos a la cancha, nos vamos a una pizzería de calle corriente a comer pizza. Y ella no. Y sí, no, no, a una pizzería a comer asado. Y tenés razón, sabés que tenés razón. Escuchame. Nos vamos a cagar trompadas, me parece. Esto termina mal. Leóni. Sí. ¿Y ella cocina? Cocina muy bien. Buah. Pero muy. Chicos, ¿saben cómo cocina? No, vos no sabés cómo cocina. Cocina más acordada a mi vieja. ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Ahí está. Ahí tenés. Bueno, ¿qué pasó acá? Y la primera... Estoy empezando a decir cosas de ustedes. La primera, la verdad. La primera no cocinaba así, la primera. Y era un poquito, pero también era muy... Entonces está bien. Entonces está bien. Era muy voluntarioso igual, ¿no? Hay que decir que no era tampoco una negada para la cocina. Pero esta, ¿sabe qué, no? Sí. A ver si invitá un día, ¿eh? ¿Eh? Está acá mi actual mujer. ¿Y no está en la casa con los pibes? ¿Qué hace acá? No. ¿Y quién está con los pibes ahora? ¿Cómo es esto? No, es que esto es demasiado moderno. Bueno, los pibes están con su padre y con su madre, Delfina. No, no, no. No están ahora con nosotros. Estamos con una miel ahora. Están tomando marihuana, los pibes. También los hacés tomar marihuana. No, te van a salir de viado, los pibes. Pero no. ¿Por qué no decís eso? No, no, no te metas con eso. Que el pibes no es de viado. Es de viado. No es de viado. Está con... ¡Ah, pará! Seguridad. Prepara un bifo. Antes de volante por qué quiere ver. Antes de ver un mundial, prefierá hacer un bifo. Le prestó el saco. Dejá lo que le prestó el saco. ¿Qué me está diciendo? ¿El saco de trolo? Entonces tú... ¿Cuántos hijos tenés, Leuny? Muchacho, muchacho. Yo, en realidad, mi alcohol mujer tiene cuatro hijos. Y yo tengo una hija. O sea que... ¿Vos te metiste con una que tiene cuatro? ¿Ya? ¿Qué ganas de meterte? Pero fue todo divina concepción. O sea, no... No, sin nada. Ella me dijo... Eso me dijo ella a mí. Si no, no me hubiera casado. ¿Qué boludo? Leuny. Saludate. Pero vos no te podés meter con una que ya tiene cuatro pibes. Lo he hecho para cagarte la guita. Las minas te quieren cagar, Leuny. Boca es fácil. Es así. Pero yo siento que vos es buena persona. Estoy enamorado. No hay que estar enamorado de la esposa. Porque eso te lleva a cometer errores. A cometer errores. A tomar malas decisiones. A gastar más plata de la que debe. No hay que estar enamorado de la esposa. ¿Y ustedes no están enamorados de sus mujeres? No. Yo no tuve la suerte. No. No, no, sos una mala persona. Pero pará, pero... Pegás a donde le duele, no. ¿Qué pasó? Perdón, no sabía. Dale, dale. Ya sabía, feo, perdón. Dale, feo. Dale, feo. Ya me recuperé. Dale, feo, perdón. Ya me recuperé la cosa. Dale, feo. Dale, dale. Arriba, arriba. Yo siento que me metíse con ustedes. Está boludo. Estoy recuperado, boludo. Dale. Dale, feo. Ya me recuperé. Dale. Ya me recuperé. Ya está. Feo, ¿me podés contar en un micro minuto por qué no estás casado? Primero porque estoy casado con La Redonda. Sí, veo un matrimonio dificultoso. Se jugó 10 minutos en Villa Dalmine. 14 minutos en Villa Dalmine. Vos no sabés qué huele el pasto. Vos jugáte porque pagó tu papá. 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 Si me decís que tiró una goma, te lo creyó. Pero pagaron una puta vida a tu papá. Pagó tu papá. ¿Eh? Feo. 147, que el hijo de puta se murió. Uno no dijo que estaba en la llave. No. Todavía está ahí el 147 en la puerta. Y anda un cerrajero. ¿Eh? Anda un cerrajero. Todos los días. Ah, claro. Profanar la historia de tu papá. Con un cerrajero que es como cogerlo. Ahí está. Nos van a levantar el programa. Ahí tenés razón. No lo puedo creer. Dale, Leoni. Me gustaría preguntarte, cruzarte como si fuera Roberto Perfumo en su mejor momento. El marical. ¿No te parece que no te casaste porque tenés miedo de entregar tu corazón a una mujer que te ame de verdad? Nunca me dijeron algo tan puto en la cara. Nunca jamás. Mirá que estuve en lugares, ¿eh? Mirá que en el ascenso a veces tenés que hacer concesiones. Pero nunca me dijeron algo tan puto en mi vida. Te ganaste un premio, Leoni. A fin de año te vamos a dar el premio del más puto. De la pregunta más puta. ¿En serio? Vos te cuidadas por ese filósofo. Él es el tipo de macho que consuela a un amigo con una felatio si el amigo está mal porque corresponde porque es el amigo. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Nueve putos de amigo. ¡Perfecto! ¡Más bien! Ahora entiendo. Sim, ¿no vas a cerrar los ojos? ¡Pero a los ojos! Ah, porque si no te está gustando. ¿Apasionado o no? Te arreglaste un partido. Contigo no, ¿eh? Leoni. ¿En qué te trajo la Copa del Mundo? ¿Y qué le... Feo. ¡Feo! 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 Leoni, ¿tienes tu ídolo de Racing? Mi ídolo de Racing, cuando era chiquito, cuando viví con mucho romanticismo, me gustaba mucho Rubén Paz, después Armado Capria, y bueno, después Diego Milito y Licha. Esos son los que reparten, me parece, mi historia de vida. ¿Los conociste a los cuatro? Los conocí a los cuatro, por suerte, gracias a Dios, sí. Tuve la posibilidad de conocerlos, de abrazarlos, que es una bendición muy grande. ¿Ya te había divorciado? No. A Rubén Paz, lo conocí antes, a Armado Capria también, y a Diego y a Licha, creo que... A Licha ya me había divorciado cuando lo hubiera sido. No le dan la cuenta, no le dan la cuenta. Algo lo le hicieron. Está siendo muy raro. Me habían avisado, me tenía que venir preparado por este momento. Si ve un hincha independiente en la calle, ¿qué hace? Le digo pobre. Siempre. ¿No te agarrás a piña? No. No, porque no me agarraría trompada por el Fogal. ¿Y por qué te agarrás a piña? ¿Por qué? No va a la cancha. Porque el soldado que huye se iba para otra batalla, amigo. No. No, no va a la cancha, no se caga trompada con lo de Independiente. ¿Qué le voy a hacer? Te divorcian. Anda a ver sexto bol. Anda a ver sexto bol. Ustedes son unos machirulos, unos retrógrados. ¿Sabes qué? Voy a venir acá, la voy a agarrar a ella para que diga su nombre. Que nadie se muestre, la voy a agarrar de la mano. Y la voy a liberar, porque ustedes son secuestradores literalmente. Yo no puedo permitir que hagan esto. Te digo, me levantaría. Me levantaría, me levantaría. Me levantaría, me levantaría, me levantaría. Pero ¿sabés qué? No me voy a ir. ¿Sabés qué? No me voy a ir. ¿Sabés qué? No me voy a ir. ¿Por qué te voy a dar el gusto? Anda a presentar un tema de Montaner. ¿Sabés quién era Grosso presentando fútbol? ¿Quién? Mirá, Marcelo Araujo era Grosso. No. Mariano Clos era Grosso. Eso es Sombroso. Eso es Di Payaso. El Pollo Viñolo. Héctor, Di Payaso. Mirá el apellido que tenés. Di Payaso. No. ¿De dónde lo sacaste? De mi viejo no. ¿De dónde lo sacaste? A mí no me levantés el dedo. A mí no me levantés el dedo porque te como a la boca. ¿Escuchaste? No, no. No porque rejo. A mí no me come a la boca. No soy el hijo del Taro Caprese. No soy ya, Lucas. No, no, no. Vení. Vení. Voy. Vení. Para levantar el programa. Para levantar el programa. Vení. Voy yo. Vení. Voy yo. Vení vos. No, vení vos. Vení vos. Nos encontramos en la mitad. Nos encontramos en la mitad. Vení, dale. Nos encontramos en la mitad. Vení, chico. Vení, chico. Vení, pero no. Me parece que me voy, eh. Me parece que me voy. Vení acá, Leoni. Vení. Cagón, vení. ¿Me quedo? Bueno, Leoni. Chico, perdón, pero no estoy acostumbrado. Yo como que me empiezan a agarrar palpitaciones y cuando empiezan a pelear así, no. A mí, viste, es como que la pelea me... Siento que estamos como para la paz, para la buena onda, la pelea, viste. No, 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 no puede ser. No puede ser el huevo, es este. Piba. ¿Por qué no ponen un tema romántico y nos ponemos todos en otra frecuencia, vibrando lindo? Está loco. Vamos a reconocer algo, piba. Piba, buen galán, este, ¿no, piba? Si estaría soltera... Vamos a usar bien los verbos. Hoy es mi último día. Si estuviera, estuviese. Por supuesto. Me sangran los oídos, estoy indignada y quiero, por favor, que me acepten la renuncia. ¿Le puedo preguntar su nombre al menos? No me lo dejan decir, está judicializado todo esto. Siempre problema, Maramina. Mirá, me blunean. Si no están con la indisposición, no andan acá para eso. Me invitaron a Catar y revendieron mis pasajes y mi estadía. Yo estaba incluida. Necesitábamos la plata para cubrir el partido. Yo estaba incluida en ese día y me sacaron. Dale, Gata Flora. Todo esto lo tiene el juez. Ya estuvo comiendo arroz. Todo esto lo tiene el juez. Dale, Gata Flora. Si no te gusta el fútbol, ¿por qué vas a ir a Catar? ¿Por qué no te gusta el fútbol? Porque es mujer, decís. Y claro, es como que a nosotros nos gusta la cocina. Pero es así. ¡Otra vez! ¡No es así! ¡Ah! ¡Es así! ¿Pero y el fútbol femenino? ¡No! Hablemos, boludeces. Dale, arranquemos a los boludeces. Me toqué la cara. Me toco todo lo que quieras. Me toqué la cara. Pasta Flora de carne picada. ¿Qué es el fútbol femenino? Está creciendo mucho. Y ahora una salida. Le dieron el premio a lo mejor jugador del mundo junto a Messi. Sí. Ahora y está creciendo y el día de mañana vamos a hacer todo trolo y toda tortilla. Dejate de hincharlo. Ese es el mundo del futuro. ¿Sabés qué pasa? El mundo del futuro es ese. Con los gays. Los gays. Con los homosexuales. Y con la gente que se divorcia. Ahí tenés. ¿Sabés qué pasa? Se comieron el cuento. Se comieron. La gente de la casa no lo sabe. Que los derechos. El grupo este, los leque, te... Ustedes son de fachos, son horribles. No, no. Nosotros defendemos los valores. Defendemos los valores de la familia. Ustedes se interrumpen. El chiquitapia y la afa. Eso nos marca del norte a nosotros. Vos. ¿Qué, qué, qué, qué? No me hablé. Dios mío, no me hablé. Dios mío, no me hablé. Leóni. Mirá, perdió Raz y entonces a cero. Chico, no importa nada. A vos no te importa, Leóni. Porque si ni fuiste a la cancha. Para cerrar. No fue a la cancha, no sé si sabía que no puede ir el visitante. Para cerrar, Leóni. Tú sos hincha independiente. ¿Te dio vergüenza cómo ganó el Mundial Argentina? ¿Por qué me da vergüenza? Porque lo ganó con lástima por penales. Claro. Fue el mejor equipo que vi, que recuerda. No, el mejor equipo no gana por penales. Gana en los 90 minutos como ganó el Diego en el 86. Con el tobillo así y las hemorroides de este tamaño. ¿Vos no sabés las hemorroides? Le di una funa número 5 en el otro. ¿Cómo sabés? Le va ganando a Francia 2 a 0, te empata a vos. 3 a 2, te empata a nuevo o no. Ah, no, ahí ya está. Pero Mbappé hizo 3 goles. ¿Jugamos de la larga? ¿El que sale con una señora con pene? No me hablé. ¿De ese me hablás? Yo no puedo hablar de la vida privada de Mbappé porque no tengo idea con quién se acuesta Mbappé. Claro, le decimos Mesentero ahora. ¿Cómo le dicen? Mesentero, han que empezar a decirlo. Mesentero en el 8. ¿Killian Mbappé tiene nombre de payaso o no se hizo 3? Ah, déjate joder. ¿Te dio vergüenza? A nosotros no dio vergüenza. Estuve muy orgulloso porque es el equipo de los que más orgullo me dio en mi vida. Por penales, un mundial. Ah, le ganan los 90 minutos, puto. Más bien. Bueno, pero tuvimos una mala leche bárbara. ¿Mala leche? Sí, la verdad que sí. ¿En qué año naciste vos, pibe? En el 80. ¿Lo viste al Diego? Lo vi en el 86, lo vi, me acuerdo absolutamente todo. Diego es el más grande. ¿Cómo te gusta tirarle tierra al Diego? ¿Cómo te gusta tirarle tierra? ¿Vos sos anti-Diego? ¿Sos anti-Maradona? ¿Anti-Maradona? ¿Por qué odias a Maradona? No, 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 Maradona. Maradona es el chiquitá, pero todo le tía tierra. Maradona era ese gran referente del fútbol cuando yo empecé a ver fútbol. Yo lo escuché con los románticos una vez hablando de Maradona. Viene un tema de Luis Miguel, ¿no? Como Maradona que... ¿Por qué usted es tan doco? Leóni, gracias por haber venido. La pasé como el orto, la verdad. Nosotros con vos también. Muy mal. ¿Sabes qué? No voy a venir nunca más y de fútbol no saben nada ustedes. No, vos sí. Son de Madera. Bueno, estás en la cancha. No estás en la cancha. Vos ni sabés que no podés ir a visitante. Vos ni sabés que no podés ir a visitante. Andarte o de hambre. No ganaste nada. Tuviste que inventar un premio para ganar un premio. Andá, andá, andá. 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 Andá, 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 andá. Andá, andá, andá. Un fanático de la Bibi Valso, vos. Dale, la broma, dale. Comprate un apellido entero. Andá. Comprate un apellido entero. Le faltan partes. Le faltan partes a tu apellido. Que te digan argentino. Qué chino. Piba, dale. ¿Quién dijo que el mundo del fútbol es machista? El staff de Fútbol o Muerte elige mudarse con Bulba Hermanos. Bulba Hermanos, mudanzas con perspectiva de género. Bulba Hermanos. Me voy. Se va la piba. Se fue el EMI. Si sos hincha de tu equipo lo vas a ver, pase lo que pase. Si sos hincha de tu equipo no faltá nunca la cancha. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte! No.